Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros en La Fuga, en el ambiente virtual. Gracias por seguirnos, gracias por estar a esta hora a las 2 de la tarde en un post-almuerzo y acompañarnos al lanzamiento de este gran libro, el libro de Luis Ospina, El Corolario es casi inevitable, un estudio entre 1970 y el 2019, que fue producto de la beca Curaduría Histórica del ganador Guillermo Banegas, quien es el autor del libro. Con esta investigación desarrolló él también una propuesta curatorial, la cual por motivos de pandemia se realizó virtualmente, y pues nada, hoy estamos muy, muy agradecidos por esta investigación. Lastimosamente todo este proceso investigativo y el libro y la exposición se desencadenó después de la muerte de Luis Ospina. La idea era tenerlo a él en vida, pero entonces hoy Guillermo Banegas y nosotros desde La Fuga decidimos invitar a un muy conocedor de la historia de Luis Ospina y amigo de él, quien nos va a acompañar en esta charla, se llama Sandro Romero Rey, y pues que va a hablar con Guillermo durante, esperemos que sea una conversación larguita, de una hora amena, y para que ustedes entiendan un poco sobre la apuesta de Guillermo y sobre la historia de Luis Ospina. Entonces, bienvenido Guillermo y bienvenido Sandro. Aquí está su espacio para que puedan hablar. Hola, muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes, muy amables por la invitación, muy amable Guillermo por brindarme la posibilidad de evocar al amigo recientemente desaparecido, que con el tiempo es que uno empieza a sentir las ausencias de manera profunda, porque con Luis pues me unió una amistad de 40 años ininterrumpida, y a pesar de que no nos veíamos a diario, vivíamos muy cerca, y cada vez que el uno necesitaba del otro pues se buscaba y uno hablaba por teléfono, y se contaba desde banalidades hasta proyectos concretos y más coyunturales o profundos, o como se les quiera llamar. Pero ahora en este momento, cuando uno siente la pulsión de llamar a alguien y que ya no esté, empieza uno a sentir, sobre todo en estos momentos, todo el tiempo me estoy preguntando qué estaría pensando Luis Ospina de la pandemia, qué estaría pensando Luis Ospina de lo que está pasando en el mundo, qué estaría pensando Luis Ospina de lo que está pasando con el cine, con el audiovisual en general, porque esa utopía de la supuesta muerte del cine, yo creo que eso ya es una certeza, es decir, como soporte, el cine prácticamente ya no existe, es decir, la digitalización de la imagen ha hecho que los procedimientos sean diferentes, y creo que de alguna manera, tú lo sabes muy bien, él se anticipó a este fenómeno con el Festival de Cine de Cali, que yo creo que es su última gran obra, no solamente el documental Todo comenzó por el PIN, sino también el Festival Internacional de Cine de Cali, la curaduría del festival, tenía su impronta, indudablemente, yo lo veo con el festival que acaba de terminar ayer, es un festival completamente distinto, yo no digo que sea mejor ni peor, sino un festival distinto, es un festival que tenía hasta 2019 la identidad propia de su gestor, y a partir de ahora, pues la vida sigue, y la vida cambia, y los procesos son otros, y me parece que esto se siente en el festival. Pero a mí me ha interesado mucho, no solamente tu libro, sino ese libro, cómo está conectado con la digitalización del mundo, que también es otro fenómeno que me hubiera encantado preguntarle a Luis, qué pensaba, qué pensaría, y me encantó todo lo que has hecho en términos de sustitución de la exposición presencial en esta especie de recorrido virtual, que realmente me ha gustado mucho y me ha interesado, y he seguido ese laberinto en el ciberespacio con mucho placer y con mucho interés, porque me gusta mucho descubrir cosas de Luis, descubrirlas y descubrir cómo lo miran otros, y cómo las nuevas generaciones se van acercando a su obra, y creo que eso es lo más interesante. Elena, si me permites hacerle una primera pregunta con tu venia a Guillermo, yo quisiera, en estas charlas, pues yo a Guillermo ya más o menos lo conozco, que no somos muy amigos, pero sí compartimos pasillos en la SAP cuando podíamos compartir pasillos, y nos veíamos y a veces conversábamos, pero me gusta también en estas charlas, no solamente que le sirvan a la gente, sino que me sirvan también a mí mismo, y yo quisiera romper el hielo preguntándote, ¿cuándo empezó tu interés por la obra de Luis? ¿Y de qué manera, desde tu perspectiva del mundo de las artes visuales, consideraste que ahí había una conexión para establecer un diálogo posible con un realizador audiovisual? Hola, Sandro, Elena, y personas asistentes, muchas gracias por estar aquí por la formación de la fundación. Básicamente, lo que hice fue, en esta investigación, proponer un acercamiento a la obra de Luis, que al principio se debe de manera bastante intuitiva, sobre todo por la manera en que... ...en arte de plásticas visuales, que tuve en la Academia Superior de Artes de Bogotá, y después ya cuando empecé a desempeñarme en el campo artístico, y con personas con las que me iba acercando, sobre todo docentes universitarios, la obra de Luis Ospina y Carlos Mayolo, sobre todo el proyecto Agarrando Pueblo, y posteriormente Un Tigre de Papel, aparecían como referentes claros dentro de la producción de este realizador, que dialogaban directamente con ciertas lógicas de producción contemporáneas. Digamos que en el caso de Agarrando Pueblo, había como múltiples cuestionamientos en torno a la figura del autor, la procedencia de la narración, las múltiples capas de sentido que se pueden construir a partir de una ficción que se pretende documental, pero es pseudo-documental, pero después termina siendo como un guiño o un gesto crítico respecto a su contexto. Y, por otro lado, Un Tigre de Papel ya planteaba como una cercanía mucho más marcada respecto a los diferentes procederes en nuestro campo, en el campo hegemónico de arte contemporáneo, y en otros contextos respecto a la aparición de un autor, qué determina un autor, si el devenir del autor y su biografía son fundamentales, o, al contrario, solamente su obra la que lo determina. Y, en ese caso, en el caso del Tigre de Papel, pues ya Luis Ospina no omitía marcar los claros vínculos que él veía entre producción artística en nuestro contexto, la vida de Pedro Manrique Figueroa como eje articulador, y, por supuesto, una relectura en torno a la propia interpretación de la narración histórica del país en el siglo que pasó. Entonces, ahí esas dos películas me marcaron esa línea. Y, por otro lado, vi cómo esa misma línea se repetía en obras de otros artistas. Digamos que eso, al final del libro lo menciono como que, hago el spoiler a medias, al final del libro menciono como un listado, pongo un listado de artistas que pudieron haberse visto influenciados por la obra de Luis Ospina desde estos diferentes enfoques, y, en algún caso, aunque no lo desarrollé en el libro, en algún caso pongo como esos lineamientos teóricos que tuvo el realizador, como esos lineamientos pudieron permitir la aparición de cierto tipo de obras donde lógicas morales diferentes, por ejemplo, como la relación con el sujeto marginal de una clase social inferior, por ponerlo de una manera clara, podrían determinar cierto tipo de producciones que en generaciones anteriores no se marcaban. Entonces, me influencia el realizador y veo que influencia a otros de mi generación. Entonces, a partir de ahí empiezo como a mirar de manera intuitiva otra vez la obra de él, y ya cuando me acerco a él me doy cuenta de que me embalé y que me tocaba investigar mucha obra, pero, pues, menos mal Luis fue generoso y logré hacerlo con bastante información provista por él y desde su archivo. A Luis yo lo conocí en los tiempos, a mediados de la década del 70, yo era un adolescente en los tiempos del Cine Club de Cali que dirigía Andrés Caicedo y que programaba con Luis, con Ramiro Arbeláez y otros amigos generacionales, pero realmente yo me hice amigo de él en el año 79 en un festival de cine de Cartagena. Él acababa de regresar, de terminar de editar Agarrando Pueblo y estuvo en el estreno que se hizo en Cartagena en muy malas condiciones técnicas por lo demás de la película en el antiguo teatro Cartagena que ya no existe. Y desde esa época yo conocí a Luis con Karen Lamazón, que es una artista plástica a quien tú programaste una bella retrospectiva en la sala de exposiciones de la SAB. Y desde esa época yo me hice amigo de Luis y amigo de Karen. Y después de que él se separó de Karen, pues siguieron siendo muy buenos amigos hasta su muerte, pero Karen, digamos, siguió su destino, se fue a vivir a Atlanta, etcétera. Pero desde esa época todas las compañeras y amigas personales que Luis tuvo a lo largo de su vida eran artistas plásticas. No sé si esto era una coincidencia o no, pero me parece que ahí hay algo que retrata mucho el interés de Luis por el mundo de las artes plásticas. Con Luis teníamos amables discusiones con respecto al teatro porque él tenía sus reservas, al igual que Carlos Mayolo con el mundo de las artes en vivo. Y yo siempre traté de reconciliar el mundo del teatro con el mundo de las artes visuales o de los lenguajes audiovisuales con él y con Mayolo. Y a veces lo lograba y a veces no lo lograba. Pero sí me interesa mucho esa mirada de las artes visuales por una razón que me parece que a posteriori el tiempo ha pasado y siento que el mundo tiende a encontrar sus correspondientes en lo que no solamente a nivel de sus acuarelas y de sus trabajos en el dibujo o pictóricos en general sino también con el video. La relación de Karen con el video empezó muy a comienzos de los 80. Yo recuerdo que al final del rodaje de Pura Sangre que fue más o menos en el año 82 ella empezó a hacer videos donde todos sus amigos fuimos actores espontáneos y nos dejábamos dirigir y éramos muy obedientes con todas las arbitrariedades y las indagaciones visuales que Karen tenía y eso pues me hace pensar que allí también había en Luis una complicidad creativa con las artistas plásticas que luego se vería reflejada en su obra y que creo que de alguna manera tú estás tratando de encontrar esa correspondencia en la exposición. ¿Lo sientes así o crees que tu ruta fue por otro camino? ¿Cómo lo sientes? Pues ahí en ese punto Sandro yo creería que más que las artistas mujeres aunque obviamente no se puede obviar el hecho de que si él se relacionó constantemente o pues mantuvo relaciones de una manera constante con mujeres artistas creo que más que una atención a la relación con las artistas mujeres para derivar en la producción que él realizaba yo creo que más que eso lo que se podría ver es como una serie de estratos de diálogo que él establecía con ellas creo que en ese punto mirando el archivo de él la producción de obras como así pura sangre como ay la estoy olvidando ahorita como video artes y como la última parte de la que alcanzo a mostrar una película en la curadora que se llama Selfish en ellas la noción de colaboración con la artista visual le permite a Luis como establecer lecturas respecto no solamente a la cercanía para generar una complicidad que pudiera llegar a una obra como procedimiento creativo feliz sino por otro lado también una atención al conocimiento que le podría permitir esta persona desde otra área de desempeño para alimentar su trabajo digamos que en ese sentido lo que le provee el trabajo de hecho ya creo que la relación es mutua porque lo que le provee a Karen la mazón como a Luis Ospina es la relación que tienen y la manera en que se desenvuelven creativamente en el caso por ejemplo del storyboard de pura sangre podría marcar una influencia que va en dos vías en el caso de videoartes Luis Ospina básicamente estaba realizando un viaje alrededor del mundo estaba estrenando cámara de video y entonces hacía una especie como de dirección de arte no prevista con creo que es Natalia Elo no recuerdo ahorita si estoy cambiándole el nombre con una artista con la que hace este recorrido y a partir de ahí extrae en uno de sus de uno de sus viajes esta pieza visual para presentarla en una exposición que curaba José Alejandro Restrepo y ya en el caso de Selfish es una obra es una pieza visual que hace parte de una una serie mayor en ese caso la cercanía con Lina González le permite a Luis como comprender de una manera yo me atrevo a decir psicoanalítica digamos que es como la lectura que yo provee de una manera psicoanalítica una nueva un nuevo análisis de la mirada contemporánea en el momento en que la proliferación de pantallas la vigilancia digital constante y el 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 escultamiento de la de los sujetos individuales a partir de medios digitales es como una nueva un nuevo un nuevo espacio de relación social que él incluso estaba explorando entonces en ese sentido pura sangre videoartes Selfish Luis Ospina se está enfrentando a un a un procedimiento visual en diálogo con la pareja que tiene y por supuesto proveyendo resultados o conclusiones de ese diálogo para alimentar su obra sin embargo en mi curaduría yo no hago esa lectura creería que de hecho con eso que mencionó usted si valdría la pena hacer una lectura respecto a eso o sea cómo en la obra de Luis Ospina se reflejan esas relaciones y cómo también se establecen como esos contactos con sus parejas íntimas para alimentar llevar su trabajo más allá o incluso repetir modalidades de producción o o o o o o retóricas ya ensayadas ahí creo que tanto como usted menciona la 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 relación con sus parejas también obviamente es muy importante la participación de sus amigos pero digamos que ahí ya ese axioma se ha repetido varias veces y él mismo en el caso del trabajo que hizo con o a partir de Andrés Caicedo de aquí en adelante pues ya es como un tropo que se ha explorado bastante en las lecturas provistas a partir de la obra de Luis a mí siempre me asalta la curiosidad Guillermo de qué fue primero si la exposición retrospectiva de Karen o la o o este trabajo que no sé cómo llamarlo ya tú tendrás el nombre preciso de toda esta esta tanto del libro como de la exposición virtual de Luis Ospina qué fue primero si algo si la si lo de Karen detonó lo de Luis o fueron en simultánea cómo fueron esos dos procesos cómo dialogaron esos dos procesos Guillermo primero fue Andrés Matute con una investigación que hizo en torno a la obra de Karen Lamazón la presentación que le hizo la obra de Karen Lamazón en el Museo de la Tertulia y de hecho una una la presentación ampliada de esa investigación en la sala de exposiciones de la SAP que es la exposición que su merce vio que esa digamos yo ahí no intervine como curador ni como investigador sino más como testigo de un proceso de investigación que venía realizando y creo que aún viene realizando este este investigador y artista Andrés Matute él hace ese acercamiento a la obra de Karen Lamazón y lo que hace es como proveer una serie de respuestas en términos de curadoría una serie de respuestas museográficas y visuales para construir un relato en torno a la obra de ella tal cual él se acercó a ese a ese a ese inventario de imágenes en mi caso el acercamiento con o sea el acercamiento ya a conciencia con la obra de Luis depende no tanto de Karen como de otra exposición que sí se hizo en la sala de exposiciones a SAP dedicada a recuperar una parte del archivo de Joe Broderick para mostrar ciertos componentes visuales de dibujos que él hizo relacionados con cartillas unas dedicadas a la planificación familiar otras dedicadas a prácticas campesinas en el contexto colombiano de los setentas entonces lo que vi ahí sobre todo mirando la manera en que el grupo curatorial integrado por Gabriela Pinilla María Sol Barón y Camilo Ordóñez había resuelto una parte de la carrera de producción visual de Joe Broderick como lo habían resuelto como lo habían presentado como incluso lo conceptualizaron ahí ya entonces pude entender más o menos por dónde tomar el trabajo el gran trabajo en términos de volumen de Luis Ospina la exposición y el libro se llaman Luis Ospina el corolario es casi inevitable 1970 2019 para quienes no lo sepan esto es un chiste que está repetido en dos trabajos audiovisuales de Luis en el primero es en Agarrando Pueblo el falso documental como se le denomina ahora en su momento cuando salió no se le llamaba así en el cual Ramiro Arbeláez compañero generacional de Luis y gran amigo de Andrés quizá uno de los que mejor conocen los secretos de Andrés Caicedo tanto profesional como personalmente Ramiro Arbeláez representaba a una que participa en el documental que se está haciendo en Agarrando Pueblo y entrevistan a unos actores que hacen de pobres y la frase que dice es el corolario es casi inevitable después en Pura Sangre el mismo Ramiro cinco años después un poco menos hace también de un reportero que entrevista al supuesto monstruo de los mangones que es el supuesto vampiro que le chupa la sangre a los jóvenes en la película Pura Sangre y él repite la frase el corolario es casi inevitable que es una suerte de cliché que utilizan en los noticieros para describir cualquier situación cuando se quieren hacer los doctos y los profundos dentro de los medios de comunicación es un chiste como muchos de los chistes que había en esa época en los cuales pues todos estábamos ahí metidos muy metidos Luis y Mayolo decían que el método de trabajo de ellos era la risa y quizá eso fue lo que me entusiasmó para trabajar y convivir tanto tiempo con ellos porque me divertía muchísimo eran realmente geniales con un sentido del humor extraordinario y el corolario es casi inevitable yo siempre lo tomé como un chiste pero aparentemente aquí en tu en tu trabajo en tu estudio es una suerte de travesura pero también se puede leer muy en serio ¿por qué se llama el corolario es casi inevitable todo este proceso? Digamos que en la investigación curatorial y en la misma redacción del libro lo que encontré es que en la obra de Luis Ospina un elemento fundamental como casi como un insumo creativo es la idea de repetición de repetirse de repetir enfoques de repetir relaciones de imágenes o temas incluso repetir parte de su obra dentro de otros elementos de su obra entonces la idea de repetición para mí es muy importante respecto a la comprensión de la obra de Luis Ospina como un producto de artes visuales esa idea de repetición la podría la vi patente en la reiteración de la expresión del corolario es casi inevitable a eso digamos que yo le amarré y eso fue ya a lo largo de la investigación y el contacto que tuve con Luis Ospina a eso amarraba el hecho de que una de las de los posibles finales que quedan abiertos en todo comenzó por el fin es la desaparición del realizador entonces en ese punto ahí lo que yo hacía eso ya fue dialogando con él fue decirle como bueno aquí se está haciendo un guiño a la muerte también respecto al hecho de que el corolario es casi inevitable y sobre todo después de que se estrena todo comenzó por el fin y en ese sentido digamos que la respuesta que da Luis Ospina es sobre todo como existencial pero no existencial llorona sino más existencial como de conciencia de una etapa que habrá de suceder y que a todos nos va a pasar entonces en ese sentido hay como un guiño macabro respecto a la vivencia que tenía el propio Luis y que él decía como pues sí es que el corolario es casi inevitable y que bueno que la exposición que reúne mi trabajo pues casi que toda mi carrera hasta ese punto sea la que se llame así como que se hace el guiño al fin de la vida en una exposición que plantea que digamos en la retórica del arte moderno plantearía la consagración como que a este artista cuando le hacen una exposición de esta magnitud entonces se da la consagración que finalmente pude obtener en el caso de Luis Ospina pues es una consagración que se le da en un área profesional donde él no necesariamente se desempeñó sino es una nueva consagración pero que no busca precisamente entronizarlo como el autor que está a punto de morir para canonizarlo y finalmente la idea de el corolario es casi inevitable también me gusta como chiste sobre todo porque es un chiste antipaternalismo mamerto y llamo mucho la atención en eso porque digamos que desde pocos años antes de la realización de esta investigación si vi leí un tweet de Luis Ospina donde él decía que ahora ya no se trataba de pornomiseria sino de pornoconflicto mirando la proliferación de obras de artistas visuales y de cineastas dedicados a explorar y a vampirizar víctimas excombatientes exparamilitares etcétera para sus productos culturales entonces digamos que ahí quedé con ese con el prurito que daba ese tweet y cuando llego al mundo real y veo sobre todo después de que se firma la paz con las FARC la cantidad de obras que se empiezan a producir en torno a esa interpretación paternalista de las consecuencias del conflicto pues me dije como mierda aquí también el corolario es casi inevitable así como en los 70 esa frase se decía que procedía de un pampleto de UNICEF que es básicamente como una una ONG un organismo multilateral para paliar el sufrimiento de los pobres dándoles maricadas no para cambiar las condiciones de pobreza estructural en la que se encuentran en el caso del campo artístico donde yo me estaba desenvolviendo y donde empecé a escribir el libro el corolario se había vuelto casi inevitable ahora el porno conflicto iba a ser la lengua franca y básicamente nos íbamos a ver rodeados de miles de fragmentos en el mundo este libro y esta exposición y toda la curaduría que tú hiciste se hizo en vida de Luis ahora me doy cuenta que esta camisa que te llevo puesta que me la puse por razones distintas a la de esta charla esta camisa era de Luis era su camisa elegante y creo que sirve de conexión para lo que te voy a preguntar y es con respecto a que Luis era una persona a su manera vañosa era una persona que se preocupaba mucho por su imagen como artista y creo que una de las cosas que le envidio a Luis es que nunca se vendió sino que fue una persona de principios inalterables creo que todos nos hemos vendido los de su generación aunque yo pertenezco a una generación posterior pero mayor lo hizo televisión yo he hecho televisión he trabajado en publicidad he trabajado en eso que más llaman teal sin embargo Luis toda su vida desde que hizo el desbarrio de Washington hasta modos testigos que es la película que se va a hacer post-mortem que van a ser los hermanos a Tortúa de acuerdo al diseño que él dejó escrito todo está corresponde a una ética y a unos principios que para Luis eran sagrados e inalterables te lo pregunto porque este trabajo que tú hiciste no es un trabajo post-mortem sino que fue un trabajo que se hizo en vida de Luis y que Luis aceptó que tú lo hicieras y yo sé que Luis repito era muy celoso y muy cuidadoso de su propia imagen y de su propio trabajo y de lo que se proyectase de sí mismo yo recuerdo que cuando me acerqué a él que yo tenía 19, 20 años pues yo no lo conocía pero me inventé una estrategia de seducción para ser de su amigo y esa estrategia fue simple y llanamente la cinefilia es decir hablar de cine de ese día que lo conocí o de esa noche que lo conocí no paramos de hablar de cine hasta el último día que hablé con él la víspera de su muerte siempre hablamos de cine y de otros temas por supuesto pero el cine terminaba siendo una suerte de denominador común en el caso tuyo ¿cuál fue tu estrategia de seducción para convencer a Luis de hacer esta suerte de retrospectiva desde el punto de vista audiovisual? básicamente lo que hice fue fijarme en una entrevista que le hicieron ahorita no recuerdo si es en Vice no recuerdo está en YouTube donde él habla de que ya está mamado como que está aburrido que recorre Cali perdón que recorre Cali creo que está con un director que está con un director de hecho con Jorge Navas sí ajá es como que Luis dice que está seco de como del entorno contemporáneo de los los que de hecho niega entrada como los nulos retos audiovisuales que le produce cierto cine estadounidense la reiteración de temas incluso la manera en que él no lo dice ahí pero a mí me parece ya entero la manera en que ya él mismo como que se había visto fosilizado por muchas lecturas que le aportaban todas ellas muy semejantes muchas lecturas que le aportaban otras personas procedentes del área de la interpretación visual audiovisual que parecían no aportarle nada entonces en ese sentido a sabiendas de esa de esa declaración lo que hice fue mostrarle mi interés a este director por su trabajo señalándose señalándole los puntos de contacto que veía entre su obra y las artes visuales a partir de unos pocos referentes que tenía lo que hice entonces fue llegar con estos referentes ofrecerle la posibilidad de invadir su casa para explorar su archivo lograr el permiso para hacerlo y a medida que iba encontrando estos elementos en el caso de Luis él podría ir articulando como el avance mismo de la curaduría entonces ahí mirando por ejemplo como estableciendo puntos de contacto como el video collage collage bombardeo Washington avances en postproducción de imagen en movimiento que también hacían artistas pero artistas coqueteando con el cine autorretrato dormido y esa clara referencia a Andy Warhol que Luis Ospina de hecho aportaba casi en el manifiesto que acompañaba esta investigación entonces lo que hacer era decirle como ok llegaste a Andy Warhol pero mira como la lectura de vigilar el sueño hoy en día es como una pulsión contemporánea en una sociedad 24-7 donde hasta nuestras horas de sueño deben ser productivas y deben generar riqueza y en el caso de acto de fe una recuperación de la afirmación que él establecía respecto al hecho de que acto de fe podría hablar de una enfermedad típicamente estadounidense que es la del gringo loco que llega armado a matarlos a todos en el colegio o en el centro comercial o en un lanzamiento de un libro entonces en ese caso lo que hice fue constantemente irle mostrando mis descubrimientos a Luis Ospina para contrastarlos entre las apreciaciones que yo tenía y lo que él podía proveer y ahí lo que resultó digamos que esa crítica me la han hecho personas que ya han leído el libro me resultó una curaduría o un producto literario donde parece que no hay crítica donde parece que hay un gran consenso como un consenso de ciento ciento no sé cuántas páginas que básicamente lo que hace es presentar la obra de Luis Ospina sí, ciento diez páginas lo que hace es presentar la obra de Luis Ospina a través de un encuentro con las artes visuales noto entonces que sí efectivamente esa relación esa metodología de investigación planteada a partir de esa relación de voy le invado a su casa exploro su archivo hago preguntas se las reformulo a él presento hipótesis y generamos constante diálogo creo que el resultado se nota evidentemente en el libro el libro no presenta críticas y que es una crítica que se le puede hacer al documento como tal o sea como que este documento que busca recanonizar a los Ospina desde las artes visuales como lo había dicho antes o incluso blindarlo ante la crítica y creo que como ejercicio perfectamente podría ser cuestionado por personas que miren el libro y exploran la exposición para que empiecen a ver esos puntos sobre los cuales ampliar respecto a muchas de las cosas que yo afirmo sobre la obra ahora que se habla tanto de investigación creación yo siento que en la obra de Luis hay una constante reflexión sobre sí mismo reflexión sobre es una especie de cine dentro del cine y de reflexión crítica del cine creo que el cine es su gran tema en el fondo creo que su religión fue la cinefilia y me parece a mí me parece muy interesante toda la estructura de tu investigación tanto en el libro como en los materiales virtuales en la medida en que tú estableces como una suerte de reflexión creativa donde se mezcla lo creativo con lo analítico incluso con voces de críticos que de repente no estaban del todo de acuerdo con la obra de Luis en determinados momentos o incluso Luis polemizó con algunos de ellos pero sin embargo hay aquí como una suerte de construcción virtual de un gran nivel creativo pero al mismo tiempo se está pensando sobre la obra de un creador ese diálogo entre la creación y la reflexión lo tenías pensado en caso de que la exposición fuera presencial o esto fue una idea que te lo dictó la pandemia en la medida en que las obligaciones y las limitaciones así lo presentaron no digamos que para responder esa pregunta el índice del libro puede funcionar como mapa de ruta ese mapa de ruta yo lo tenía planteado para la presencialidad asumiendo la dificultad de poner tantos videos en simultáneo ante un público que habría de llegar y se vería sometido o obligado a ver casi en orden como una cucaracha pegada a la esquina de una pared ver cada uno de los componentes para lograr comprender qué fue lo que propuse digamos que ese fue un problema que más bien la pandemia me salvó porque museográficamente estaba súper embollado como presento todos estos audios al tiempo sin que termine haciendo una exposición de pantallitas con audifonitos sino que sea más bien una experiencia cinemática y insisto me salvé pero ahora bien lo que me ofrece perdón lo que ofrezco en la curadoría en su componente virtual es básicamente la misma estrategia que tenía planteada para la curadoría en la curadoría no iba a hablar yo sino solamente en la advertencia que le da entrada a la exposición y después iba a tratar de poner la mayor cantidad de información de referentes relacionados con los fragmentos de películas o las películas que iba a mostrar y en ese sentido iba a mostrar más que un andamiaje erudito como de yo conozco todo lo que se ha escrito sobre Luis Ospina más bien yo recupero lecturas de otros autores sobre el trabajo de Luis Ospina para que la persona lea y mire y se arme una idea más allá de yo intentando fundar la iglesia ospinista u ospiniana y más bien permitiendo la entrada de otros sujetos para enriquecer ese acercamiento ahí la idea de lo creativo podría tornarse más como una resolución a nivel curatorial y de texto de un collage es decir aquí realizo un collage con la obra de Luis Ospina un collage que me permite no fosilizarlo en la cronología no es como empezó en 1970 termino en 2019 y hay que entenderlo así sino más bien un collage que me permitía ir y volver entre temas y contenidos para afianzar la lectura que yo ya había postulado respecto a la idea de repetición entonces en ese sentido cuando se mire la curaduría o se vuelva o se acuda al libro se va a ver cómo una obra va a ser utilizada para recibir diferentes interpretaciones o una obra aparecería en diferentes capítulos digamos que en la curaduría convencional criolla pues para hablar de la de mi país en la curaduría convencional criolla como que si aparece una obra en un recorrido esta no puede volver a aparecer no se pueden como que las relaciones con esa obra hacia el pasado hacia el futuro hacia atrás hacia adelante no son como que no se autoriza que se establezcan porque si ya está presentada como que ya check ya se superó de en adelante toca para hablar de esta obra toca recurrir a un boceto por ejemplo y creo que insisto la posibilidad de la multiplicación de la si de la multicopia de lo digital la posibilidad de presentar imágenes diferentes en torno a la misma obra de Luis Ospina mostrando el bombardeado Washington como obra autónoma pero obra que aparece en una película pero obra que aparece en otra película y en cada una de ellas con lecturas diferentes me fue orientando respecto a el resultado creativo que vino a ser este collage llamado exposición y el libro con un collage organizado en torno a un marco que sería su índice a mí me gustaría que ahondaras un poco sobre el encuentro que Luis tiene con el mundo de las artes plásticas o de las artes visuales ver mi gracia ver mi gracia el documental sobre Lorenzo Jarambillo en el que pude participar parcialmente cuando yo vivía en París porque en las partes de París ahí estuve con él y en el documental sobre todo sobre el documental el falso documental un tigre de papel que para muchos es la obra maestra de Luis que sobre el artista Pedro Manrique Figueroa que ha producido más de un feliz malentendido e incluso en Cali ayer hoy mañana hay un capítulo exclusivo dedicado al arte caleño hasta la década del 90 que fue cuando se hizo este inmenso fresco sobre la la historia de Cali en varios capítulos que en chiste nosotros le llamamos el Berlín Alexanderplatz de Luis Ospina porque es pues un documental extensísimo como la la película citada de Fassbinder y hay otros momentos en los cuales se cuelan artistas plásticos en su en su en su obra hay un documental también que hablando sobre esto de la investigación creación del cual ya habíamos hablado en otra ocasión Guillermo que es Mucho Gusto que es un un documental ensayo en el cual durante dos horas gentes de todo tipo entre ellos artistas plásticos piensan sobre el problema del gusto no solamente el buen gusto y el mal gusto sino también el gusto por la comida el gusto estético como se decoran las casas o como se viste la gente el gusto en todas sus facetas y que es un documental casi que anti cinematográfico que sin embargo a mí me parece me sigue pareciendo muy interesante muy divertido además todos estos estos referentes que hay al mundo de las artes plásticas o de las artes visuales están presentes en tu en tu trabajo y de qué manera te sirvió para para articular todo todo tu proyecto ok Sandro digamos que uno de los de los primeros elementos que hay que tener en cuenta es la localización generacional de Luis Ospina en el momento en que él llega a la a la juventud adulta cuando se va a estudiar a Los Ángeles básicamente supera su burbuja caleña se aleja de ella y empieza a relacionarse en solitario con un contexto cultural que igual él ya lo conocía pero en el cual ya se ve inmerso de lleno y él lo que hace es en muchos casos y eso se ve por ejemplo en las cartas que él escribe él lo que hace es asumir el problema de las horas muertas del tiempo vacío sin ocupación como lleno esto entonces ahí como típico hippie que empezó a hacer lo que hace es acercarse a diversas prácticas artísticas por ejemplo llega a través de visionados cineclubes a películas a estrenos presentaciones de películas de Andy Warhol digamos que él no llega con la talanquera modernista de si yo soy cineasta no puedo ver esto como cine porque rigurosamente no es cine sino al contrario llega como con el enfoque hippie más interdisciplinar donde trata de extraer de ese visionado componentes que le puedan funcionar dentro de la estructura dentro de la formación que él va adquiriendo entonces en ese sentido el enfrentarse con ese tipo de procedimientos podría ser una manera de entender ese inicio o ese inicio de la conciencia más bien del contacto con el arte contemporáneo pero creo yo y esa es una hipótesis que lanzo en el libro pero no desarrollo muy bien digamos por extensión me parece que el contexto al que él llegó era unos Estados Unidos que se debatían entre un intento de auge de la juventud unos viejos que no los querían dejar y los mandaban a Vietnam para destazarlos sobre todo jóvenes negros y por otro lado el reflejo de esa renovación generacional en la misma apropiación del espacio público estadounidense entonces Luis Ospina me comentaba y lo incluyo en el libro que cuando él decide pasarse de una universidad donde está estudiando que es una universidad aguda, aburrida y privada a una universidad que es un poco más amplia el día que él va a visitar esta universidad un poco más amplia va Ronald Reagan y básicamente los estudiantes impiden que el tipo salga porque básicamente es un sujeto de derecha republicano etcétera y él dice me encantó eso y lo que le encantó ahí creo yo es la manera en que en ciertos momentos de esta época de esta generación la protesta se hacía plástica se hacía visual entonces en mi texto yo hablo del movimiento GP y básicamente como herederos de los diggers y como la protesta en contextos donde hay cámaras hay atención mediática hay público y hay una gran efervescencia política como por ejemplo la convención demócrata en Chicago como estos sujetos actúan con prácticas performativas provocadoras que utilizan el cuerpo y utilizan el tejido mediático para construir un componente simbólico mucho más amplio en ese sentido creo que Luis Ospina vio esto y trató de incorporarlo en su trabajo intentando por ejemplo generar en muchísimos casos un actor de sí mismo yo en muchos casos lo veo como él actuando un guión que es la vida que él ha vivido proyectándose a futuro como de aquí a dos años que voy a hacer y entonces como yo respondo a mis entrevistas como dialogo con el entrevistador como dialogo con la cámara que me ponen al frente por otro lado también como como afianzar una imagen pública a partir del cálculo de sus efectos mediáticos y en ese sentido siento que Luis Ospina performaba el rol de Luis Ospina cuando aparecía en la cámara y lo hacía recurriendo a la propia bibliografía a la literatura que vendría a ser su obra entonces ahí ese procedimiento es como como que afianza mi acercamiento respecto a la idea de Luis Ospina como un autor interdisciplinario y lo que me dedico a hacer posteriormente es como ilustrar o refrendar esa afirmación en diferentes etapas de su trabajo eso que estás diciendo me hace pensar en todo comenzó por el fin que es digamos que su que su ópera magna por llamarlo de alguna forma donde él sintetiza toda su aventura vital digamos que con con el pretexto que somos todos sus amigos todos los que estamos ahí rodeándolos él habla de la historia de una generación entre los 1970 de 1990 20 años donde hubo una suerte de complicidad creativa entre un grupo de cómplices o de compinches o como los quieras llamar que nos inventamos una manera de hacer cine en Cali sin embargo todo comenzó por el fin es una suerte de autobiografía es una es el final de un viaje la frase para los que no lo sepan ni no hayan visto el documental pues no estoy contando ninguna impertinencia ni es una película de suspenso se le puede contar como una anécdota es un guión es la primera frase de un guión que escribimos con Luis que desgraciadamente nunca se pudo rodar que se llamaba el pobre Lara o las exigencias del delirio que fue un guión que escribimos después de pura sangre y que pensábamos hacer incluso yo iba a ser el protagonista que era un personaje que iba mal en todo esa era más o menos la historia de la película y la película era una persona que terminaba de escribir sus tesis y el guión comenzaba con un close de una máquina de escribir en esa época no se habían inventado los computadores o todavía no existían los computadores personales y se veía en primer plano que la máquina de escribir escribía todo comenzó por el fin esa era la primera frase él sacaba la hoja y se iba a sacar de fotocopias a la tesis y en el camino salían volando todas las hojas por los ángeles ese era el comienzo y de ahí salió entre otras Luis hicimos una lectura de ese guión en el año 84 creo en la casa de Luis invitaba a todos los amigos y se filmó esa lectura y esa lectura Luis la tenía guardada en Betamax y ahí en el todo comenzó por el fin el documental él utiliza esa imagen donde salgo yo leyendo el guión y se cita la frase te cuento toda esta anécdota porque pues hay todo un recorrido en todo comenzó por el fin de autorreferencial si se quiere en el cual hay citas de muchos acontecimientos que sucedieron a lo largo de la vida de Luis y que se mezclaron con su ficción o con sus documentales y yo creo que esto no no lo digo de manera perversa ni mucho menos yo creo que Luis también estaría de acuerdo conmigo no es más estuvo de acuerdo conmigo porque si lo alcanzamos a hablar es que así como a ti te salvó la pandemia para hacer la exposición de manera virtual yo creo que a Luis para todo comenzó por el fin lo salvó su cáncer creo que su enfermedad en términos puramente escuetos y pragmáticos y sin ponerle sentimentalismo a la cosa yo creo que la narración de todo comenzó por el fin tomó cuerpo cuando se volvió una reflexión sobre la muerte porque había una reflexión generacional una reflexión sobre la amistad sobre las películas estaba el inmenso archivo de Eduardo la rata Carvajal con quien se filmaron las la trasesena especialmente del rodaje de la noción de Araucaima de Carlos Mayolo que Luis utiliza admirablemente en su documental estaba todo eso por supuesto estaba el almuerzo que hicimos en su casa los testimonios que cada uno de nosotros vimos pero el hecho de que Luis encontrase como hilo conductor su propia enfermedad y filmar su propia agonía eso le daba al documental un carácter que cuando yo lo vi esto es otra película porque creo que vi la edición en varias etapas pero en el momento en que empecé a ver todo lo que él había filmado o grabado él y sus amigos de manera furtiva en la clínica en su casa etcétera el documental cobraba otra dimensión y de alguna manera él estaba haciendo lo mismo que había hecho con Lorenzo Jaramillo cuando lo filmó ya ciego víctima del SIDA a pocos días antes de morirse yo creo que él se volvió de ser objeto de ser sujeto de su propia obra creo que todo esto de alguna manera se conecta de lo que estabas hablando porque tiene que ver con el tono que hay que encontrar para reflexionar sobre una obra y yo creo que la reflexión de Luis si en algo es importante y demoledora en todo como eso por el fin es que justamente toca inusitadamente a muchos espectadores no solamente porque cuenta la historia del grupo de Cali o del grupo de Andrés que hay cedo este tipo de cosas sino porque es un documental sobre la muerte y yo creo que ese tipo de reflexión pues es una reflexión universal entonces no sé si si la estructura de todo comenzó por el fin de alguna manera te afectó o te interesó o simplemente la miraste como un material más dentro del conjunto de su obra ¿cómo lo ves tú? Digamos que cuando todo comenzó por el fin llegué por etapas primero la del visionado un visionado que además fue accidentado porque siempre que lo presentaban en salas era imposible entrar entonces como maldita sea otra vez llego a hacer fila y perdí el tiempo un segundo visionado cuando ya accedo al DVD y me dedico las tres horas algo que se come la película cansándome porque digamos que yo llegué 44 años después a la aparecí 40 años después de todo este relato entonces generacionalmente es como escuchar a mis tíos mayores a mis hermanos mayores a los hermanos menores de mis padres entonces esa distancia generacional me permitía encontrar elementos que no eran tan cercanos como el hecho de que me hablara sobre la muerte digamos que yo todavía creo que no voy a morir es decir no tengo una enfermedad terminal el cáncer todavía no me ha jodido la cirrosis por estar empleada con condiciones fatales pues todavía no me ataca entonces lo que hice fue diseccionar todo comenzó por el fin por sus etapas como el epil de hecho con el epílogo y el y el ay con el prólogo y el epílogo que pena con el prólogo y el epílogo lo que yo hago es desagregarlas de la de todo este andamiaje que son pues básicamente prólogos cinco capítulos y epílogo lo que hago es desagregarlas para tomar en beneficio de mi reflexión la obra de Luis Ospina entonces digamos que dentro de todo comenzó por el fin del capítulo uno hasta el cinco no miro sus componentes solamente lo que me puede servir digamos la parte de de su merced leyendo el comienzo del guión del pobre Lara esa parte la utilizo para hablar de hecho para darle título al último capítulo del libro que se llama Voz en Ob de Lara todo comenzó por el fin entonces como que utilizo esa retórica no solamente para quedar como atrapado en la ficción y como ah Luis Ospina me está contando esta gesta sino para tratar de subsumirme y mirar como otro tejido de ficción que lo está produciendo entonces creo que en el epílogo y en el prólogo lo que hace Ospina es ya moverse con una mayor destreza pues no destreza esa no es la palabra con mayor con mayor capacidad de la autoironía respecto a la apropiación de archivos de imágenes de múltiples procedencias e incluso de relatos que uno dice como esto es verdad o es ficción entonces digamos la manera como Luis Ospina integra los diagnósticos y las imágenes de los diagnósticos y la pantalla del computador como firma la pantalla del computador o hace captura en video de la pantalla del computador para presentar el diagnóstico y lo cruza con un video documental de la década de los 50-60 que es cáncer de enciclopedia británica y a partir de ahí establece la voz en off establece el relato con las grabaciones que se hacían subrepticiamente en la en el cuarto pues donde él estaba siendo atendido primero cuando hace como la primera parte del tratamiento después cuando ya al año tenía que volver como a no sé cómo se llama esa etapa pues una etapa que puso en riesgo su vida entonces lo que encuentro ahí es que él autoironiza con el hecho de que va a morir y juega de una manera que me parece como muy muy típica del universo espiniano pero muy típica también de ese Luis Ospina que quiere sorprenderse aún con el procedimiento cinematográfico de la imagen en movimiento y empieza a jugar en un proceso de postproducción y edición que me parece muy importante digamos que ahí Luis Ospina vuelve a a su merced como uno ya no sabe si es amigo o actor o simplemente locutor cuando su merced lee el diagnóstico de Luis Ospina en su etapa más crítica y esto va acompañado después del diálogo que él tiene ante cámara con Lina González donde hablan de su delirio un delirio que en el caso de la obra de Luis Ospina es oportunamente cinéfilo es como que entonces soñé que me imaginé que me perseguían por derechos de autor por una por usar música en una película yo pensaba como que en Carlos Dívez pero bueno eso ya es otra cosa pero digamos que en ese sentido lo que lo que pude hacer fue como no establecer el vínculo emocional o generacional con la película sino más un vínculo a nivel de producto audiovisual y entonces ahí me apropio de él hablo con Luis Ospina sobre esto y él me llama la atención como ah sí otras personas lo han intentado entonces me referenció un texto de una autora chilena que básicamente hacía esta interpretación pero omitía el epílogo y entonces él se emputaba era como no, no, no pero es que la película tiene epílogo esta señora no miró ¿qué fue lo que miró ella? entonces ahí él también con ese tipo de acercamientos como que era era celoso porque él como director de una película que iba a hablar también de su vida pues también quería como estar atento de lo que se dijera de él o de su trabajo y creo finalmente esa es como una hipótesis que he venido a desarrollar a lo largo de mi trabajo como docente creo que o estoy de acuerdo más bien porque esta hipótesis no es mía estoy de acuerdo con la idea de que la producción de componentes visuales y me quiero concentrar ahí incluyendo lo audiovisual en esa reflexión la producción de imágenes busca apunta la idea de eternidad y entonces en el caso de pinturas de corte imágenes religiosas piezas de devoción o cine o cine autobiográfico lo que se busca es transmitir una idea de la muerte trabajando pero también como quiero que los demás me recuerden y en este sentido entonces la relación con el hecho de morir es pragmática no en el sentido de que es la espinera de me voy a morir lloro como si fuera una película hollywoodense sino en este caso es voy a morir voy a hacer cine hasta el momento en que muera entonces por supuesto la vinculación existencial es bastante clara pero siempre buscando como el pragmatismo de no llegar a la lágrima fácil y creo que sobre todo por postproducción se evita y entonces en momentos en que la película se pone como pesada al mismo Luis Ospina metía como musicalización por este lado o ponía un corte abrupto o cambiaba de capítulo como para no llegar rápido a esa como ese comportamiento melodramático fácil que tenemos los que fuimos criados viendo Hollywood sobre todo después de Steven Spielberg y Tiburón o IT no en IT uno llora más mira nos quedan seis minutos y se nos ha olvidado compartir pantalla no sé si tienes algún soporte audiovisual para compartir con las personas que nos están oyendo o si prefieres que continuemos con una última la única recomendación que yo haría es que como se trata del lanzamiento del libro el libro está en su formato digital entonces en su formato digital se puede consultar voy a entonces ahora si voy a hacerlo de compartir pantalla aprovechemos el recurso que nos lo ofrecieron y no lo hemos utilizado es del estado a ver entonces aprovechando esto básicamente se está viendo ¿cierto? ¿sí? no lo sé yo en este momento aquí no estoy viendo nada pero básicamente lo que estoy presentando es la la parte donde estrené la exposición en reemplazo que es un sitio de opinión positivista y cero polémica sobre arte contemporáneo local entonces en reemplazo puse el nombre de la exposición la advertente que comentaba un video que realizó Pedro Arián Zuluaga para reflexionar junto con Andrés y Saza para reflexionar sobre la relación de Luis Ospina con el video y al final el libro digital entonces le dan click y llegan a un lindo pdf que pueden descargar para acceder a esta información ya si lo quieren en físico tengo que pensar en la estrategia porque de manera creo orgullosa o de mal cálculo decidí que el libro no debería circular comercialmente por lo tanto ahorita no se encuentra en ninguna librería o sea error yo no vi nada pero pero creo que que tu explicación está clara uno puede consultar virtualmente pues toda la ruta de la exposición y la edición digital del libro es así muy bien yo creo que tratando de interpretar con todo el respeto que me merece y me representa el recuerdo de un amigo como Luis yo creo que le estoy muy contento y muy hecho por el trabajo que tú has hecho Guillermo toda vez que da cuenta desde otra mirada desde otra óptica y desde otra generación sobre su trabajo pero que se trata a todas luces de una reflexión inteligente y sensible que creo que para él eso era fundamental en el festival de cine de Cali que yo siempre lo referencio porque me parece que ahí hay parte de la obra de Luis Luis fue cinecubista fue codirector de una revista del cine del cine que se llamó Alcine coeditamos los libros de Andrés Caicedo hizo crítica a través del documental escribió en distintas revistas y en la última etapa de su vida él fue un curador él fue un curador de un festival excepcional que yo creo que lo más importante de ese festival es justamente el demostrar lo desconocido demostrar lo que nos llega fácilmente yo creo que hay una anécdota final para comentarte Guillermo y que compartamos opiniones con respecto a una frase de Andrés Caicedo decepcionado cuando hizo Angelita y Miguel Ángel el cortometraje con Carlos Mayolo que nunca llegó a terminarse pero que Luis recuperó su documental sobre Caicedo del año 84 en una carta a Mayolo Andrés decía bastante desencantado decía tal vez hagamos cine en el año 2000 como en el año 2000 en el año 70 era una cosa por allá lejísima bueno ya estamos en el 2020 y en esa época Andrés decía en el cine mejor en literatura es imposible leerlo todo pero en el cine es perfectamente posible conocerlo todo al respecto yo creo que esa frase si está revaluada hacer cine en el año 2000 es muy probable que ya se haya hecho realidad pero que uno pueda conocerlo todo con respecto al cine ya no se puede es posible que en los años 70 si se pudiera porque el cine era una cosa muy especial dispendiosa cara industrial etcétera y había eso que llamaban el tercer cine pero era complicado en cambio ahora hay festivales de todo tipo sin embargo Luis quiso darle una impronta a su festival de una manera casi que de autor es decir era un curador autor era una persona que conseguía las películas especiales se relacionaba con los directores específicos le daba una digamos una organización a cada una de las presentaciones de las películas incluso las retrospectivas que eso solo lo podía hacer creo que eso tenía una impronta y tenía una mirada muy particular y me parece que lo que tú has hecho y con esto cierro es guardar las proporciones similares es decir estaba dándole en instancia tu mirada Luis Ospina según Guillermo Banegas no sé si me equivoco al respecto sí por supuesto que sí y de hecho cuando me enteré de la muerte de él y ya me vi obligado al estreno de la de la curaduría mi gran miedo era que Luis viniera y me jalara las patas porque no estuviera de acuerdo como con algo que yo hiciera todavía no estás asalto sí no puede pasar puede pasar como que alguien hackee la página no mentira puede pasar de hecho sí y me la puede me puede jalar las patas en forma de tesis de maestría antivanegística que sería buenísimo verla o antiospiniana pero digamos que sí respecto a eso parte de la como que volvemos otra vez al componente humano o sea a pesar de que este director tenía plena conciencia de su trayectoria y de él mismo construido como un sujeto que se performaba ante la propia imagen pública que había construido sí era es posible como retrotraer a ese proceso de diálogo que ya mencionaba en alguna parte de la charla es posible retrotraer ahí solucionar problemas y en mi caso personal incluso como limitaciones psicológicas como que llega uno como el miedo de la página en blanco entonces como el miedo de saber qué decir el miedo de llegar a este volumen de obra increíble y creo que el axioma de Caicedo o sea yo sé lo que usted dice estoy de acuerdo pero en el caso de lo que yo lograr hacer con Luis Ospina en mi caso estuve menos mal estuve muy de buena respecto al hecho de que este realizador me permitió acceder a su archivo o sea a su archivo insisto en esto porque yo convertiría incluso Sandro su archivo como parte de su obra también o sea el propio legado y la manera en que él sistematizó y organizó el gran archivo que tiene ya si aparte también de él autocurándose y curando los componentes de cultura material que produjeron sus amigos o que produjo esa constelación del grupo de Cali entonces al permitirme llegar al archivo y permitirme llegar perdido y permitirme también empezar a encontrar rutas si me permitió explorar y conocer toda su obra si por supuesto ahorita es imposible como sostener esto por la multiplicidad de procedencias pero pero el optimismo el optimismo maravillado y tecnófilo de Caicedo respecto al cine como arte joven siempre me llamó la atención y me llamó la atención por la manera en que se pudiera cruzar respecto a otras producciones visuales es decir si ahorita hubiera en Cali un grupo de Cali de TikTok ¿cómo se podría aplicar ese axioma de es posible ver toda la producción de TikTok o podemos someter este nuevo dispositivo o este nuevo procedimiento para evaluar la producción cultural de una época? no sé creo que ese axioma aún sigue siendo atractivo y yo lo utilizaría como como un epígrafe exagerado tropicalmente exagerado del optimismo el optimismo tecnófilo de alguien que está en un país pobre y que vive en un país pobre pero que igual resulta muy atractivo para tratar así como de someterse a condiciones titánicas como quiero investigar todo de una procedencia técnica valdría la pena ¿no? después de tantas décadas de relativismo postmoderno y de micro historias de micro relatos dedicados a hacer tesis de mil páginas de un epígrafe mañana 8 de diciembre se cumplen o se conmemoran mejor 40 años del asesinato de John Lennon y siempre esa fecha era una fecha que con Luis celebrábamos oyendo música creo que la música además fue muy importante en nuestras vidas casi tanto o a veces más que el cine y es curioso que estemos aquí rendiéndole este homenaje que me produce una profunda nostalgia y al mismo tiempo la satisfacción del deber cumplido con el amigo me encanta que hayamos podido conversar Guillermo esta tarde este 7 de diciembre en día de las venitas que con Luis también nos gustaba mucho toda vez que en pura sangre hay un homenaje al día de las venitas en la hermosa escena en el día de las hermosa y siniestra escena en el día de las venitas vamos a celebrarlo ahora y te agradezco mucho la invitación a la fundación que hubiera por el día de las venitas por su gran invitación por toda la complicidad que he tenido contigo para la realización de estos textos y de estos materiales virtuales esenciales para la comprensión del cine colombiano y de la obra de Luis muchísimas gracias y gracias por la invitación a todos y todos los que estuvieron presentes muy amables Alessandro muchísimas gracias a su merced y pues a todas las personas que vieron y van a ver esto a futuro para destacarlo gracias a todos el 25 de diciembre ¿no? o sea para que me den bien muy bien hasta pronto que estén bien